¿Cómo te va Robert? Buen día. Estamos aquí en el Parque General San Martín, en la explanada, en el predio del Estadio Malvinas Argentinas, pero estamos en el Estadio Provincial de Softball. Recordemos que en todo este gran predio que tiene la Subsecretaría de Deportes aquí en el Parque General San Martín, además del estadio, además del velódromo, de todo lo que tenemos por acá cerca, está el Estadio Provincial de Softball, y estamos nada más y nada menos que con el entrenador de las campeonas, de las supercampeonas, estamos con Emiliano, Emiliano Anea, entrenador del equipo. ¿Cómo estás, Emiliano? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio que nos brindan para poder difundir el deporte. Bueno, a ver, contame un poquito, porque yo estoy hablando que estamos hablando de las campeonas, pero, a ver, no es ser campeón y ser campeón así no más, porque este campeonato se dio de una manera especial porque, bueno, en este nacional se le ganó casi a la madre del softball en Argentina. Sí, para ponerlos un poquito en contexto, Paraná es la capital del softball. Los mejores jugadores de softball a nivel nacional, tanto de la rama masculina y femenina, son de Paraná. Ellos juegan, compiten en el exterior y tienen la mejor liga del país. Y, bueno, en este caso, nosotros pudimos ganar el torneo a Concagua, ganándole la final a Atsa de Paraná por nueve carreras a seis. Y no solo eso, sino que, además, las chicas salieron campeonas invictas. Le ganamos, además, a Atsa de Paraná en la ronda de clasificación, al equipo de Brujas de la Pampa y a Banco Mendoza y Universidad de acá de Mendoza también. Así que, bueno, eso es lo que hace más consagratorio ese logro que tuvimos en el torneo a Concagua. Bueno, y acá, Emi, ¿a quién estamos viendo? ¿A quién me puedes presentar acá? Acá tenemos a dos de las chicas que jugaron el torneo a Concagua, que ya vienen jugando con nosotros hace varios años. Son Malen, es la pitcher, la que está lanzando la pelota por debajo del hombro. Y ahí tenemos a Pili, que es la catcher del equipo, que, bueno, está con todo el protector, que adelante de ella generalmente se pone el bateador. Entonces, por eso, para que la pelota no le vaya a pegar, está cubierta con toda la protección que tiene. Perneras, Peto y Careta. Perfecto, bueno, las podemos llamar a las chicas que se arriben así, así charlamos con ellas, para que las conozca, Robert, porque yo acá me hago el baby root, el bateador, pero, bueno, acá están las campeonas. Yo no soy campeón de nada. No me quiero perder eso después, pero bueno, las vamos a saludar. Voy a tirar un batazo a ver si les puedo... Bien. Yo digo que voy a acertar una, Robert, me dedico al softball, te digo. Bien. Bueno, a ver, ¿Nombre? Malen. Malen. Bueno, contame un poquito, contame tu actividad dentro de la cancha, que es lo que te toca hacer y cómo lo haces, porque este bracito vale plata, nena. Bueno, normalmente yo juego el fielder 7, pero ahora estoy en proceso de ser pitcher y sí, es un trabajo bastante duro estar ahí en el medio. A ver, ¿cuál es el secreto? ¿Tenés que tirar y tratar de que el otro no bate? Claro, sí, tiene sus técnicas de tirar para que vaya para abajo, que vaya para arriba y que el bateador crea que viene al medio, pero que no va al medio. Perfecto. Bueno, eso es ser la pitcher. Sí. Bueno, vamos con la catcher. ¿Está bien? ¿Está bien, ¿no? Sí, con la catcher. Bueno, ¿nombre? Pilar. Pili, ¿edad? 19. 19, bien. Bueno, contame, porque acá parece que pareces un superhéroe, así. Bueno, yo estoy ahí agachadita, usualmente somos los que le pasamos señas a los pitchers, tenemos que leer a los bateadores, más o menos, si se pone cerquita, le tiras una interna, si se pone lejita, le tiras una externa. A ver, hacerme una seña, ¿cómo sería una seña para la lanzadora? Cada pitcher con su catcher tiene su seña, pero las más usuales, digamos, que este sería strike, drop, que es la que va para arriba, para abajo, la trepa, que va para arriba, la curva, para allá, para allá, y bueno, después vos te fijás con tu pitcher si decís, cambia velocidad más rápido, cambia velocidad más lento. Bueno, y cuéntenme, ¿cuál fue la sensación de ganarle a Paraná? Que es como ganarle, no sé, a Brasil en el fútbol, ¿viste? Que ellos son los que inventan todo. Re linda, fue una experiencia re linda, nosotras pensábamos que iba a ser un equipo complicado, decíamos, no, si nos teníamos fe, pero fue como, vamos a jugar contra Paraná, entonces, estábamos ahí con tensión, pero fue re lindo ganarles a ellas. ¿Y en dónde jugaron? Acá jugamos, jugamos dos, y la final acá, y también jugamos en la cancha de la Uncuyo. Bueno, y me imagino que, ser locales, eso también jugó a favor de ustedes. Y sí, también los de Nervio, de que están acá, en nuestra cancha, tenemos que dar lo mejor, también por ahí, te presionás un poquito de más. ¿Y cómo, a ver, cómo ustedes ven el desarrollo de este deporte acá en la provincia? Porque me imagino que, quizá, ustedes los tomó por sorpresa, no sé cómo llegaron ustedes al softball. Creo que las dos llegamos por el papá, entonces, desde chicas conocemos el softball, pero se ve que está creciendo, y está teniendo un crecimiento muy lindo el softball en Mendoza. ¿Cuántos equipos hay? Cuatro. Sí, cuatro femeninos, masculinos, y hay varios, hay bastantes. ¿Y la competencia cómo es, en la competencia interna entre esos cuatro equipos? Sí, hay competencia. ¿Hay pica? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el clásico? Capital Banco Mendoza. Capital. Sí. ¿Y este año le ganamos a Capital? A Banco le ganamos. Perdona, a Banco. Sí, porque ahora yo soy Capital, Robert, yo soy hincha de los que son campeones, obviamente. Bueno, escúchenme, a ver, contame un poquito tu vestimenta, ¿qué es lo que te llevas puesto? Yo he puesto las perneras, el peto, la careta. A ver cómo es la careta. Eso viene, eso viene, eso viene bien para mí, Robert, porque te tapa casi toda la cara, entonces, con lo feo que es uno, ¿viste? Ahí está. Para protegerte, porque a veces se ponen muy atrás los bateadores, por ahí te pegan con el bate, o cuando le pegan a la pelota, que es Fawol, que se va para atrás o para cualquier lado que no sea dentro de la cancha, te pega y bueno, es para protección. Perfecto, bueno, yo quiero hablar de costos, porque yo estoy teniendo esto, Robert, mirá si lo podés ver. Sí, tiene un costo importante. Esto cotiza en dólares, pero dólares posta, ¿sí? Este bate sale 200 dólares. Mirá. ¿Sí? Hay otros que, ¿me podés pasar? Pará, pará, pasame el más barato. Ahí está. Sí, este es el de iniciación, me dice de mí. Bueno, mirá. Mirá. Ahí está. Ténganme ese, gracias. Déjamelo, 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 que con eso tengo que batear enseguida. Con eso voy a hacer un honrón. ¿Se dice honrón? Sí, se dice honrón. Bueno, mirá, este es el de iniciación. Bien. ¿Sí? Está lindo para llevarlo de protección, te digo también. Este sale, una mansa tonto, le decía mi papá. Este sale 10.000 pesos. Mirá. ¿Sí? Así que por 10.000 pesos podemos tener para iniciar al béisbol y para proteger tu casa. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, después, vamos con, vamos a empezar por acá. El guante, ¿cuánto sale el guante? 4.000, ¿qué? 40.000 pesos. Sí, más o menos. 40.000 pesos, ¿qué es? ¿De cuero? Sí, es de cuero, cuero. Perfecto. Bueno, ¿y después qué tenemos que tener? Bueno, media calza, eso te lo hace hacer y los botines. Bueno, vos no tenés mucho gasto, así que no tengas a hacer acá. ¿Sí? Vamos con la que gasta en serio. Bueno, a ver, contame todo el armatoste que tenés que comprarte y cuánto sale, más o menos. Y la careta que, bueno, por ahí si no conseguís la careta que es de softball, por ahí agarrás una de hockey. Sí, sirve. La verdad no sé muy bien los precios, porque el equipo lo tengo, era de mi papá y como conocí el deporte por la familia, como que... Heredaste. Claro, se va heredando. O sea que no tenés que crecer ni un centímetro más para que te dure el equipo, ¿no? Sí, es verdad. Perfecto. Bueno, a todos los papás que van a iniciar el softball, ojalá que te toque una tiradora y no te toque una arquera que tenés que comprarle todo esto. Claro, claro. Bueno, así que, felicitaciones chicas. Gracias. Bueno, vamos a volver con el profe, vamos a volver con el profe, que es el que se encarga de que estas chicas entrenen todos los días. ¿Cuántas horas por día entrenan? Mira, nosotros hoy en día estamos entrenando martes y jueves en el gimnasio número uno de la Municipalidad de Capital, que de paso aprovecho el espacio para agradecer a toda la gente de la municipalidad, porque bueno, nos brindan un espacio para poder desarrollar el deporte, que eso es fundamental. y bueno, hay gente atrás, como el papá de las chicas, otros entrenadores, que en este caso, bueno, son mis hermanos, mis papás, que también están con el equipo, los papás de las chicas, que bueno, esto es un trabajo que se hace en conjunto para que puedan verse los resultados. Nosotros venimos trabajando con las chicas hace 7, 8 años, desde el 2015 aproximadamente, y bueno, a la vista y a la larga se dan los resultados. Bueno, pará, dame una clase pequeña cómo tengo que agarrar el bate, yo soy derecho, ¿cómo le tengo? Mirá, lo primero que se hace es poner la mano izquierda sobre el tapón del bate, después tenemos que tratar de emparejar los nudillos con la mano derecha, y qué es lo que vamos a hacer, si querés nos paramos allá en la caja, o querés que hagamos una caja acá para... Sí, pará, va a quedar... ponete vos, ponete vos, yo voy relatando para acá, ahí está. Este sería el fondo. Sí, el cajón, digamos. Sí. Claro, es el homb que la base donde va a pasar la pelota. Perfecto. Voy a tratar de pegarle a la pelota que pase por encima del homb. Sí. En la zona de strike. Mirá, ahí tenemos... Te digo, viste que Susana tenía los susanos, bueno, nosotros tenemos un susano acá, ¿cómo es tu nombre? Walter, bueno, lo tenemos a Walter ahí que nos está ayudando. Tiene un casco Ariel por las dudas. La pelota que pase por encima del hombro es entre las rodillas y el ombligo que es la zona de strike. Entonces nosotros nos vamos a poner a una posición acorde para poder pegarle tanto a las pelotas que vayan del lado de afuera como del lado de adentro. A ver. ¿Cómo se hace? Se pide... Pará, pará, andá, ponete con las chicas, que te tiran las chicas. Pará, te tiran las chicas, yo te relato de acá. Mirá cómo se hace, Robert, mirá cómo se hace. Tienes que hacer la prueba, Rodri, estas cosas no hay que desaprovecharlas. Sí. Bueno, mirá, ahí se está poniendo. Ahí está. Bien, ahí está marcando el movimiento que hay que hacer, ¿no? Claro. Claro, ahí está haciendo el swing, ¿viste? Como en el golf. Claro, claro. Sí. Bien, ahí está, bueno, está explicando cómo son los diferentes movimientos. Ahora vamos con el tiro, ¿eh? Le tiró arriba, le tiró arriba. No, no, esas, sí, esas no valen, son los nervios, son los nervios de la tele, Robert, son los nervios de la tele. Ahí va, ahí va. Bien, Mirá, y ahí la tienen que ir a buscar allá. Tres vidrios rompo yo con eso, Rodri. Claro. Olvidá, de acá que le pega uno, me pueden tirar una sandía que no le voy a acertar. Claro, cómo ha crecido el softball en Mendoza, ¿no? Hace algún tiempo hemos hecho otras notas y ha crecido mucho, ¿no? Sí, bueno, ahí le vamos a preguntar a Emi, ¿cómo ha sido el crecimiento del softball en Mendoza, tanto masculino como femenino? Gracias a Dios, en estos últimos años hemos tenido un crecimiento importante, que obviamente falta seguir creciendo. Hoy en día hay seis equipos en la rama masculina y como decía Pilar, tenemos cuatro equipos en la rama femenina, con vías de desarrollar dos equipos más en la municipalidad de Maipú y en Montserrat. Así que, bueno, gracias a Dios el softball va teniendo su desarrollo y su crecimiento, que eso es importante para que la gente se acerque a los lugares donde se practica para poder seguir promocionando el deporte. Perfecto, bueno, Emi, muchas gracias por el tiempo, felicitaciones por los logros. ¿No se va a animar a una? Seguramente después, cuando haya más logros, voy, voy, voy. Tengo ganas. Dale, dale, me animo. Dale el micrófono a Emi ahí y haceme un swing ahí. Bueno, Emi, toma, acomodame vos, acomodame vos, ojo vos, acomodame, que ahí voy. Sí, me voy con el profesional. Bien, Emi, ahí está, Ariel, hacelo vos el relato, dale. Ahí está, mirá, nosotros, yo te voy relatando, ahí se va posicionando nuestro bateador, ya está esperando el tiro del pitcher, y ahí está el catcher esperando, mirálos, mirálos, qué swing que tiene, tremendo, mirá, a ver, le pegará, guarda con la cabeza, muy bien, muy bien, tremendo, qué interesante, bien, va de nuevo, va de nuevo, a ver, yo lo relato, Rodri, usted no se haga problema, bien, no es tan fácil esto, bien, bueno, es complicado, se ve fácil, pero no es fácil, qué interesante, qué lindo este deporte, que las chicas, los chicos lo puedan disfrutar y hacerlo, a ver, la tercera es la vencida, dicen a veces, ¿no? Viste que parece, a ver, quiere probar una más, Rodri, yo creo que hasta que no, le pegue y no se va, vamos, una más, muy bien, ahí logró, por Dios, vamos todavía, qué grande, me encantó, tremendo, qué bien, Rodri, muy buena la performance, muy bien la performance, sí, parece fácil, pero no lo es, ¿no? ¿Estoy para jugar o no? No se ve, es increíble, claro, claro, parece fácil, pero no, y eso que me la tiró despacito, claro, imagínate, definitivamente, imagínate un tiro profesional con la velocidad que viene, ¿no? Sí, no, no, y aparte imagínate entrenar, ya estoy transpirado y cansado, imagínate, exactamente, bueno, agradecerles por el móvil, saludalo ahí a Emiliano y dale las gracias, y me encantó que podamos mostrar parte de lo que es también este deporte en Mendoza, ¿eh? Totalmente, Robert, un abrazo grande, gracias, Emi, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias por el espacio que nos han dado para poder difundir el deporte, ojalá que la gente se acerque, estamos nosotros en la Municipalidad de la Capital, martes y jueves a las 20 horas, también hay softball en el Polideportivo Luján, en Maipú, en la Universidad de Cuyo, en Manco Mendoza, ¿y si quieren venir a ver un partido? Si quieren venir a ver un partido, generalmente todos los sábados y domingos acá en el Estadio Provincial, en todo el día tenemos partidos de softball de todas las categorías, así que se pueden acercar, sumar, ver el deporte, y ojalá que se acerque la gente a practicarlo. Perfecto, gracias, muchas gracias y dejame por último agradecer a toda la gente de la Municipalidad, que también nos brindan el espacio para poder desarrollar el deporte ahí, al Intendente, a Yayo Suárez, al Director de Deporte, Tony Velasco, Alejandro Matos y Juan Guevara, que bueno, siempre están apoyándonos para poder practicar este deporte, que no es tan popular como el fútbol o el básquet, pero bueno, que toda persona que se acerca a practicar el deporte, queda enganchado y enamorado con el deporte. Perfecto, aparte lo tenemos que sumar a nosotros, porque Emi hizo comunicación social, así que le gusta el tema de los medios, así que algo tenemos que armar con él. Bueno, ahí el Instagram de ellos es Capital Softball, ¿no? Para que la gente los busque y se pueda arrimar. Capital Softball es el Instagram. Capital Softball es el Instagram y el Facebook. Perfecto, ahí está. Instagram y Facebook es Capital Softball, así que ya saben.